No me va a dar tanto, y eres mío se lo va a pasar, mi vida no está llorando. Gracias, gracias, muchísimas gracias, los aplausos, continuamos Pedrito. Claro que sí, como no, tema riquísimo, como dicen aquí los muchachos, temas de ayer y de hoy. Claro, y el clásico, y el clásico de la casa también, ok. Muy bien, saludo para mi hermano Justicia, claro que sí. Tuve que irse hasta el centro, a colgarse por ahí, para tener buena luz. Para tener buena luz, muy bien. Tuve que irse hasta el centro, y de ahí, bueno, tuve que llevar al cable, ¿verdad? Exacto.